Porque a veces aparece, otras veces no te lo deja hacer el adversario. Hoy el primer tiempo no nos dejó, ¿por qué? Porque anticipó y jugó este tipo. Eso lo digo, fue superior a nosotros. En segundo tiempo no, en segundo tiempo nosotros arrimamos muchísimo más las marcas. Se vio alguna jugada, sobre todo los cambios de frente y la aparición por afuera, pero no se pudo doblegar en el escono. Se perdió un partido donde yo creo que sí podía haber llegado el empate.